Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar De repente vino una tempestad e iban a naufragar Los vientos arreciaban cada vez más y más Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener Y luché y luché y me apané pero no pude vencer De repente oí una voz que habló a mi corazón Y dijo no temas porque yo soy Jesús tu salvador Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán El barco del cual les hablo Es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo ni dirección Marchemos pues con Jesús Quien es nuestro salvador Murió por ti, murió por mí Y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es 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 mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán